Hola, soy Gloria Larcón, del restaurante Sabia Gloria, de Madrid. Pertenezco a la Asociación de Eurotoques, Asociación de Cocineros de Valencia, que también hemos estado allí 17 años, y Acire. Y en Acire, mi compañero Manuel Ruiz Trigo nos ha invitado a las jornadas a la novena feria, creo que es este año de Alconchel, del Espárrago y la Tabarnina. El año pasado yo estuve a punto de ir, pero pasó también todo esto, y entonces, esperando que el año que viene de verdad podamos estar ahí, podamos hacer un montón de recetas, este año simplemente mandamos un vídeo. Mi vídeo es un vídeo, pues bueno, un poco dedicado a las madres, como ha sido ahora el Día de la Mujer, con espárragos, pues lógicamente, del campo, aunque aquí en Madrid no hemos podido, entonces los he tenido que hacer con espárragos diferentes, pero bueno, la receta valdría lo mismo. Es una esparragada, que va con huevo frito, triturado el huevo frito, con almendras y con el pan, y bueno, pues espero que les guste. Una parte mediterránea también de la alcachofa. Y bueno, pues de nuevo, muchísimas gracias al Conchel, al Ayuntamiento, a Manuel Ruiz Trigo, y esperemos que el año que viene se puedan celebrar in situ las ferias. ¡Feliz Feria! Bueno, pues hoy vamos a hacer una esparragada, que es lo que os he comentado antes. Mirad, es la época de espárragos, espárragos trilleros, estos no son espárragos trilleros, pero bueno, son espárragos de la Comunidad de Madrid, de kilómetro cero, con lo cual, son de aquí, de la parte de San Martín de la Vega, tenemos unas alcachofitas. Vamos a hacer una esparragada, pero un poco a un estilo distinto. Este es un plato que hacía mi madre, bueno, me falta un poquito de bimentón aquí, que lo vamos a poner ahora, que lo hacía con los espárragos, con un poquito de cebolla, un poquito de vino blanco, el aceite, unas almendras, un poquito de pan, que lo vamos a freír. Lo único que le vamos a cambiar, es que nosotros le vamos a poner un poquito de chalota, un poquito de zanahoria, le vamos a hacer un huevo, pero en vez de escalfarlo, lo que vamos a hacer es que lo vamos a freír y lo vamos a triturar, para darle otro toque, y luego le vamos a poner unas alcachofitas al final. Las puntas de los espárragos las vamos a sacar y las vamos a escaldar, para ponerlas solamente al final sin cocer, y bueno, pues vamos a empezar. La chalota picadita, que el ajo ya se ha, hemos puesto el ajo, y ahora ponemos la chalota, la zanahoria la hemos picado así en cuadritos, chiquititos, para darle un aire entre una menestra, una esparragada, bueno, es un plato yo creo que muy gracioso y que está riquísimo de temporada. Esto ahora lo dejamos, que se vaya friendo despacito, y lo que vamos a hacer ahora aquí, es freír un huevo. Vamos a freír un huevo, Podríamos haberlo hecho en esa cacerola, pero es para adelantar, ¿eh? Hacerlo todo en una y ya está. Pero así lo que hacemos es adelantarlo. Vamos a que se fría simplemente. Tampoco nos conviene que esté el aceite muy caliente, para que no tenga puntilla y no esté tostadito, que luego nos cambiaría el color, ¿eh? Este huevo puede estar perfectamente. Entonces ahora lo que hacemos, es que lo sacamos, y lo echamos aquí, donde lo vamos a triturar, con las almendras. Ahora vamos a freír, las almendras. Lo voy haciendo despacito. Las almendras las freímos, y vamos a ir poniendo el pan también. Vamos a dejarlo aquí despacito. Vamos a ponerle un poquito de sal, para que adelante un poco, para que blandee un poquito la zanahoria. Vamos a freír bien tostadito el pan, y las almendras también. Y vamos a triturarlo con el huevo. Es otra versión, podríamos hacer un huevecito escalfado luego aquí, pero vamos a hacerlo de otra forma. Lo que hemos hecho con las puntitas, de los espárragos, es que simplemente las he escaldado, en agua hirviendo, y luego las he metido en agua fría. ¿Vale? Y el espárrago, para donde quede el sal. Bueno. Ahí está. Las vendritas, y el pato. que las vamos a triturar, y es lo que le vamos a echar. Estamos en tiempo de espárragos, y por eso vamos a hacerlo. Lo que pasa es que además le voy a echar, pues una espachofita, que también estamos todavía hasta abril, hasta el mes que viene, hay unas alcachofas fantásticas. Bueno. Le hemos echado el poquito de vino blanco, el poquito de pimentón, las alcachofitas, y ahora lo que hacemos, es echarle los espárragos. Tiene que cocer un poquito. Y mientras que cuece, voy a triturar el huevo, con... Vamos a dejarlo cocer. La idea es que parezca una menestra, aunque no es una menestra, no tiene más que el espárrago, como sabes, a espárrago, y a cuatro alcachofitas que le he echado. Y ahora le vamos a echar aquí las almendras, que hemos triturado, que hemos frito, el huevo, el huevo, mira, nos ha quedado una almendrita, y bueno, no pasa nada. Y el pan. ¿Eh? Esto le va a dar un toque mágico al plato. De verdad. Le va a dar un toque. Mirad ya el color, le está cambiando. ¿Eh? Ya veis. Y ahora, tiene que dar un hervorcito, y lo que vamos a hacer ahora, es, en esta sartén, los espárragos, que ya están, escaldados, o sea, quiero decir, que necesitan nada, muy poquito. Ahora, vamos a, trairlos un poco, para ponerlos por encima. Esto solamente los vamos a poner por encima. ¿Eh? Los vamos a sacar. Vamos a sacar esto un poquito. Tienen un poquito de agua todavía, porque los hemos tenido que poner en agua muy fría, para que, vamos a sacarlo. lo que hemos pretendido, lo que hemos pretendido, es que tenga luego el cruz, y que no pierda el color, o sea, que en el espárrago al coger, si no, nos cortaría. Entonces, vamos a echarle también, las otras hojitas, que las hemos cocido un poco, y les vamos a dar también, un poquito de, del sabor del aceite, un poquito frita, que vamos a ponerlas por encima, ahora después. Y nuestro plato, se le ha terminado. O sea, falta empezar a hervir un poco, y le ponemos luego, ya en el plato por encima, las alcachofas, y las puntitas de los espárragos. Y estos son nuestros, nuestro, nuestra esparragada. Un poco diferente, a la que, a la que se hace, pero, esta es la nuestra. Y ya está. Bueno, pues espero que os guste. Que lo utilicéis con espárragos, ahora si podéis ir al campo, no es que podáis ir, y lo hagáis. Y probar con el huevo frito, y triturado. Y si no, bueno, pues no lo hagáis así. No le hagáis el huevo, y le seáis un huevecito escalfado. Cuidaros mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.